Si eres padre o madre de familia con menores, no tienes ingresos y quieres conseguir empleo, ahora le ofrecemos al patrono un subsidio del 100% de tu salario por un año y te facilitamos el cuidado de tus hijos mientras recibes los beneficios del PAN. Sobran las razones para superarte. Con tu esfuerzo y determinación, Puerto Rico se supera. Gracias.